Hola, bienvenidos a nuestra quinta semana de la transmisión digital de salud pública al mediodía. Hoy es miércoles 9 de septiembre del 2020. Te habla el doctor José Rodrigo Jorengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, una entidad del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. En este programa te ofrecemos información y análisis de la situación del COVID-19 a nivel mundial y te hablamos de aspectos de salud pública que afectan las comunidades en Puerto Rico. Durante el fin de semana vimos varios eventos en los cuales son detrimentales para la situación del COVID-19 en Puerto Rico. El primero de ellos que fue reseñado por todas las noticias en Puerto Rico, los medios noticiosos, fue sobre la fiesta en Morones. Fue realmente una situación en el cual, como vemos en la fotografía, jóvenes de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico se expusieron al virus. Como ellos entienden de que la situación de la enfermedad no les va a estar dando, se expone un poco más. Lo que les tengo que mencionar a estos jóvenes es que el 50% de personas de 50 años o menos sí le dan síntomas del COVID-19. Y hemos visto en ocasiones que hay también fallecimientos con relación al COVID-19 en estas edades. Lo que sí es preocupante también es que luego de esa fiesta, tal vez muchos de estos jóvenes fueron a sus casas donde expusieron también a sus familiares mayores, en donde hemos visto que ya hemos llegado a las 500 muertes, donde la gran mayoría son mayores de 60 años. Así que este tipo de actividad debe eliminarse por completo y que todo el peso de la ley caiga en los que estuvieron involucrados en esta actividad. Otra actividad que fue suspendida en Puerto Rico, que también es mucho preocupante, es la situación de este colegio en Bayamón, en donde los directores con los maestros y también los padres de estos niños estaban ofreciendo clases cuando está prohibido en estos momentos por el gobierno de Puerto Rico. De igual manera, que le caiga todo el peso de la ley a estos directivos de este colegio, en el cual no tienen consideración para lo que está ocurriendo en la isla. Vamos entonces a hablar un poco sobre la situación del COVID-19 en el mundo. Ya estamos en los 27.5 millones de personas que han sido infectadas con el SARS-CoV-2. Estados Unidos sigue siendo el país donde más infectados hay, llegando a cerca de 6.5 millones de habitantes, en donde vemos que sigue igual, la India, Brasil y Rusia los siguen y ya Perú, Colombia y México están entre los, y han sobrepasado a África del Sur en términos de este tipo de infección. Vemos que el resurgimiento en España continúa y que los contagios están en aumento en este país. Con relación a los fallecimientos, vemos que ya en Estados Unidos está cerca de los 190.000 muertos, en donde la tasa de fallecidos por 6.000 habitantes está cerca ya de los 58. Cuando comparamos eso con Puerto Rico, vemos que desafortunadamente ya llegamos al número de 500 muertos en nuestra isla, que cuando lo calculamos por 100.000 habitantes es 15.8. Nuevamente, es menor que en los Estados Unidos, pero lo que hemos estado diciendo es que la tendencia o la pendiente de esta línea en términos de los fallecimientos es un poco más alta aquí en la isla. De igual manera, les comento de que ya tenemos cerca de 17.000 personas en Puerto Rico que se han detectado, que se han contagiado y que tienen pruebas moleculares diciendo que estuvieron expuestos a este virus. Con relación a la situación de los diferentes municipios, en esta herramienta que tenemos en el Puerto Rico Public Health Trust, nuevamente pueden accederla en la página web de paralasaludpublica.org. Entonces, vemos que sigue de igual manera que vimos el viernes pasado, donde teníamos que el lado noroeste de Puerto Rico tiene la mayor cantidad de pueblos con tasas de positividad de mayor de 10. Ahora, la parte noroeste tenemos que estar entre 5 y 9.9 y una sorpresa grata es que el área donde estuvimos trabajando a principios de este año con los terremotos está controlando bastante el virus. Ojo, que hay que ver también el número de cantidad de pruebas que se están haciendo, pero la tendencia se ve muy bien, en donde ya desde Lajas, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, están entrando en un rango de menos de 3% o entre 3 y 5%. Así que estamos contentos con esta noticia y nuevamente reiteramos que en Ponce están haciendo un buen trabajo en términos del rastreo de contactos y también de imponer las sanciones adecuadas para que se limite las actividades que acabamos de mencionar anteriormente al principio de este programa. Otro mapa que acabamos de realizar es que en vez de hacerlo por positividad, también lo vamos a estar mirando en términos por 100.000 habitantes. Eso se utiliza mucho en el campo de la salud pública y también de la epidemiología. Y pueden ver que la situación es muy similar. En donde ahora, en el color rosado, pueden ver que el área sur prácticamente completo está entre 0 y 5 habitantes por 100.000 habitantes. Mientras que el área noreste de Puerto Rico, teniendo a Bayamón y a San Juan como unos centros donde hay la mayor cantidad de positivos por 100.000 habitantes. Así que son dos maneras diferentes de mirar los números de positividad. Este en particular lo que hace es que normaliza por la población que tenemos en cada municipio. Seguimos entonces con los casos únicos, moleculares, que nuevamente los presentamos. Y lo que hacemos en este caso es que buscamos ese día en particular y le sumamos los 13 días anteriores y los dividimos y los sumamos, básicamente. Eso es lo que hacemos. Habíamos mencionado en programas anteriores, el 17 de agosto sigue de igual manera en los 4.700. Eso no va a cambiar. Lo que sí hemos visto es que han habido algunos ajustes en los números del Departamento de Salud en términos de los casos porque encuentran que tal vez ese caso que habían puesto en algún día en particular ya había estado positivo anteriormente. Así que estamos conscientes de que estos números están siendo auditados muy bien en el Departamento de Salud. Otra gráfica que les quiero mencionar y que les quiero enseñar próximamente es cuando cogemos estos números y también lo normalizamos por 100.000 habitantes. Así que esta es una gráfica en donde de igual manera cojo el mismo el día, le sumo los 13 días anteriores, pero en esta ocasión lo voy a estar dividiendo entre la población de Puerto Rico, que se estima en este momento en 3.15 millones de personas y después lo multiplico por 100.000. Y eso es lo que nos está dando. Así que puede llegar desde cero y en este caso el número más alto que nos ha llegado ha sido 149. Estas regiones que les pongo aquí son los casos en donde estamos en riesgo. Si estamos menos de 10 vamos a tener que estamos en un riesgo bajo. Entre 10 y 50 va a estar en un rango medio. Si pasamos de 50 estamos en un riesgo alto que sería el color naranja. Y finalmente si llegamos a más de 100 definitivamente que estamos en un punto crítico de la pandemia donde vamos a tener muchas personas que están infectando a otras en la isla. Aquí les presento nuevamente la curva del porciento de positividad al momento. También en el eje de Y de la izquierda pueden ver la cantidad de pruebas que se han hecho semanalmente en donde vemos que con cerca de 14.000 pruebas que tenemos en estos momentos el porciento de positividad bajó del 5% para la semana pasada. Así que esas son buenas noticias aún con la situación que tuvimos con algunas personas que son irresponsables en Puerto Rico. La mayoría de nosotros estamos manteniendo las protecciones que siempre mencionamos que sería la utilización correcta de las mascarillas, también el distanciamiento físico de seis pies y finalmente el lavado de manos constante y continuo. Para presentarles nuevamente el nivel de riesgo que habíamos mencionado anteriormente y que lo habíamos dividido en cuatro niveles, el bajo, el medio y el alto y el crítico con los diferentes colores que serían verde, amarillo, naranja y rojo. En donde vamos a tener en este caso del 16 de agosto estábamos en un riesgo alto, también el 23 de agosto y las posibilidades que tenemos para estas semanas ya sabemos que para el 30 de agosto lo tenemos en amarillo, así que tenemos un factor de riesgo medio y en este caso para esta semana pasada pudiera haber sido que estaba en un nivel de riesgo alto o un nivel de riesgo medio. Les puedo informar de que la tendencia tiene indicar de que vamos también a estar en un nivel de rango medio. Así que hoy nos vamos a estar reuniendo en la fortaleza discutiendo estos hallazgos para ofrecerles a las gobernadoras y al secretario de salud nuestras recomendaciones para la próxima orden ejecutiva que estaremos discutiendo el próximo viernes en este programa. Nuevamente, les pido de que vayan a la página de para las salud pública punto org donde tenemos el survey de síntomas de la doctora Melissa Marsal en donde ustedes pueden también mirar los resultados de esta forma que vemos claramente dónde es que están los puntos de riesgo en Puerto Rico con relación a los síntomas. Así que espero que esta información haya sido de mucho interés para ustedes. Los espero el próximo viernes 11 de septiembre de este mes donde vamos a estar discutiendo la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico y también otros aspectos que tienen que ver con el COVID-19 y la salud pública en Puerto Rico. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero verlos el próximo viernes y que me acompañen. Hasta luego.